Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos al penúltimo capítulo de Final Fantasy IX. Sí, penúltimo capítulo, habéis sido bien, hoy vamos a completar el capítulo 63, en el cual pues vamos a hacer unas tareas. Vamos a hacer tres tareas, como ya dije pues vamos ahora a intentar vencer a Ozma, a Hades y Kera, chicos, los tres jefes secretos del juego, ¿no? Y los supuestos, bueno, también jefes más difíciles, ¿no? Vamos a empezar por Ozma, chicos, vamos ahora a preparar una estrategia, a seguir y hablar unas cosillas de, bueno, de Ozma, después de Kera y de Hades, pero... Vamos a empezar hablando por Ozma, a ver, para empezar... Sí, vamos a ver, también comentaros que aquí, en este lugar, en este punto, del lugar de los recuerdos, me dejé esto anteriormente, ¿no? Este arma para Freija, si no me equivoco, ¿vale? Con lo cual, bueno, es que me di cuenta básicamente al editar el vídeo anterior, es decir, tras grabarlo me puse a editarlo, mirarlo, como hago siempre, y me di cuenta que este arma pues no la... Bueno, no la cogí, ¿no? Revisándole el vídeo, tras subirlo, pues dije, coño, o sea, aquí había algo. Estaba completamente seguro que había algo, y efectivamente, como veis, pues estaba... Es objeto, ¿vale? Ese arma para Freija. Así que, una vez la cojamos, si no la habéis cogido ya, pues... Vámonos al Invencible de nuevo. Vamos a ver cómo matamos a este querido ser, chicos, a Ozma. A ver, vamos a meter a Steiner, Freija y Kina. Estos tres van a ser la clave para este combate, chicos. Kina yo creo que es la más crucial, ¿no? Porque es la que nos va a permitir, pues, quitar estados alterados que Ozma nos provoque, chicos. Con una habilidad que tiene, que está prendida ya, por supuesto, que es don angelical. Pero, para ello, a ver, necesitamos comprar panaceas, ¿no? Antes de esto. La podéis comprar en la aldea de los magos negros. Si vais allí y las compráis, pues, podéis comprar el tope. Os aconsejo que compréis todas las que podáis, ¿vale? Porque van a hacer falta, chicos, en este combate, ¿vale? A ver, vamos a Choco. A cogerle y vámonos al jardín flotante. A ver dónde cojones está marcado en el mapa ahora, ¿no? A ver, un punto que no me suene para nada. Mira, aquí está. No, esto no es. Aquí tampoco es. Creo que es este. Tampoco. A ver. Para los que no lo sepáis, el jardín flotante, bueno, puede encontrarse en cinco puntos diferentes, ¿no? Del mapa, chicos. Ya hicimos esta parte tras acceder la primera vez al jardín. Mira, aquí está. Este es. Vale, pues, tenemos que ir con Choco hacia allí, chicos. A este punto, ¿vale? Para los que seáis nuevos en el canal y, bueno, estáis viendo este capítulo sin saber qué cojones es esta sombra. Que vamos a ver ahora, pues, es simple. Esta sombra es la que nos va a permitir, pues, llegar al jardín flotante. Para, bueno, allí, pues, visitar a Othman, ¿no? Hacerle una visitilla. Luchar con él. Dejarle en ridículo. Según se mire, igual nos deja en ridículo a nosotros, pero, en fin. Es para esto, ¿vale? Esta sombra, pues, al usar con... A ver. Espera, que me despisto, tío. Me despisto hablando. A ver, disculpad. Hemos dicho que hay que ir con Choco hacia allí. Y yo, como gilipollas, voy con la nave. Muy bien. A ver. Choco, venga. Dirígeme hacia el punto. Vamos a ver. Hemos dicho que estaban aquí. ¿Verdad? Sí, bueno. Pues, vamos allá. No, 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 no. A ver, a ver, tiene que estar por aquí ya Tiene que estar por aquí metido el punto, tío A ver No, está un poco más a la derecha Un poquitín, mira, aquí está, esta es Esta sombra tan maligna Y tan endemoniada Pues es la que nos permite llevar a Choco Pues al jardín, chicos, ¿vale? Simplemente ahora con volar Y usar una pimienta por encima, pues Choco Se va hacia las nubes Nunca mejor dicho, porque va hacia las nubes Pero bueno, como ya lo hicimos Igual, pues, los que estéis siguiendo la serie Esto ya lo sabréis, pero bueno Aquí ya tenemos el acceso al jardín Y ahora viene lo importante, ¿no? Viene acceder al punto donde se encuentra Azma Que es aquí, en este punto Gitán dice que parece un punto de invocación Al examinarlo Mene nos advierte de que aquí hay peligro Una presencia extraña ¿Qué será? Hostia, tío ¿Qué será esto, tío? Un licántropo, hambriento Un tigre sin comer durante tres días Un cocodrilo Muerto de hambre también ¿Hay peligro? No es un ser de este mundo Pero tampoco es un fantasma Vale, me dejan más tranquilo, Mene Eso no me soluciona nada, tío Algo de otra dimensión Ajá Espera Nos tiene que dejar la opción de cambiar equipo A ver Me hace estudiar A mí también A ver ¿En serio? Que sí, coño Vale, vale Bueno, perfecto Sí, nos deja examinar Bueno, nos dice que tampoco se responsabiliza De los daños que puedan causarnos al equipo Al intentar examinar esto, ¿no? Pero bueno, vamos a... A ver, abrir el menú, ¿no? Cambiar miembros, vale Bueno Equipo principal, chicos Vamos a empezar hablando por el equipo Para llevar, ¿no? Vamos a ver Como os he dicho Pues Ozma Suele causar bastantes veces Estados alterados Con magias ¿Vale? Tiene una que es maldición Si no me equivoco Que provoca casi todos los estados Con lo cual Kina, pues Bueno, digamos Protegiéndola Digamos, espadidamente De ciertos estados Como Anticonfusión Antipiedra Antisueño Pues puede ser la clave, ¿no? Para quitar el... Los estados al resto del equipo Con la habilidad que os he comentado antes Don Angélica, chicos ¿Vale? Dado que da una panacía a los cuatro a la vez Pues Nos curamos del todo ¿Vale? Así que Kina llevarla Y bueno Finalmente pues Steiner y Freija, ¿no? Freija por ir al dragón Para que quite mucha vida Y Steiner por shock Y Gitán, bueno Sin más Como Gitán no se puede cambiar, pues Sin más Gitán se queda ahí Sin moverse Vale ¿Qué más? Muy importante también Que no llevéis nivel múltiplo Ni de cuatro Ni de cinco ¿Por qué digo esto? Porque Ozma Bueno, si nos usa un ataque Que es muerte nivel cinco Pues Al tener un equipo múltiple A ese nivel Pues evidentemente Nos manda a la mierda ¿Vale? Por mucho nivel que Que tengamos Muchas estadísticas Muchas habilidades Pues esa habilidad es Indiferente al nivel Estadísticas En fin Vida y todo eso ¿Vale? Con lo cual nos mata Así que procurad No llevar al grupo En múltiplo de cinco Y de cuatro Pues igual Tampoco lo llevéis Porque usa Santos Nivel cuatro Que también Usa una magia Que es bastante potente Esa Así que A ver Vamos a ver Ahora Vamos a revisar Las habilidades Dicho esto El nivel Habilidades importantes A tener en cuenta Vamos a ver Vamos a empezar a quitar Todas Venga A ver Empezamos de cero Vamos a ver Me queda una ¿Dónde está? Aquí Te pillé Vale A ver Habilidades cruciales Autoprisa Autorvitalía Y conjuro Si quieres llevar Mids más 20 Que también es Bueno, bastante útil Pues También Y Estas también Si son importantísimas Llevarlas Pues anticonfusión Eh Antiveneno Y creo que Vamos a ver Cuál más Podríamos poner Ni frío ni calor Que la estoy buscando Pero no la encuentro ¿Dónde estás? Aquí Vale Bueno Las demás Bueno Podéis dejarlas inactivar Porque para eso está Kina ¿No? Como os he dicho antes Es mejor Es mejor no activarlas Y ganar más puntos Para activar otras habilidades Y al caer en ese estado Pues Kina Los puede curar Con una panacea ¿Vale? Mientras que no No perdamos el control Del personaje Por eso está Anticonfusión Para que no perdamos el control Del menú Del personaje Y podamos ahí Hacer cosillas Como curar y demás Pues Es perfecto ¿No? A ver ¿Y qué más? Vamos a poner Arrebatar ¿No? Porque no vamos a robar nada Antiveneno Mata demonios Para quitar más Con el arma Al atacar Y creo que ya está Estas son las fundamentales ¿No? Tampoco hay muchas más Que activar Realmente Vale Bien A ver Pasemos al resto Básicamente igual Las mismas habilidades Chicos Matapájaros fuera Mato demonios Anticonfusión Nos quedan Para activar Siete puntos A ver Vale Quitamos esta Y metemos conjuro Perfecto Con Freija Más de lo mismo Vale Mira Está lista Para activar conjuro Y ya está Vale Como con Freija Vamos a usar Como os he dicho Ira del dragón Pues es inútil Que metamos Aquí mata demonios Porque eso no influye Además Ira del dragón Ahora ya causa Siempre el máximo de vida Gracias a liquidar Como ya sabéis A muchos grandes dragones Esa habilidad Pues sube de nivel Por así decirlo Y causa más vida Vale Y con Kina Pues lo mismo Con Torre Vitalía Esto lo quitamos Con Juro por aquí Anticonfusión Y para de contar Vale Perfecto Así lo dejamos ¿Metemos alguna más? A ver Sí ¿De qué estamos? Que se cuele aquí Alguna más Vamos a ver Que podemos meter Esta por ejemplo Vale Bien Hecho esto Ahora pasamos al equipo Vamos a ver Armas Evidentemente Las más potentes Ragnarok Armas tema Shibarita Y pelo dragón Y pelo dragón Y ahora Viene también Una parte muy importante Equipar accesorios Que anulen O absorban El elemento sombra Ahora os tiro por qué Chicos Vamos a ver Vamos a buscar Este equipo Venga A ver Si lo tenemos Claro Porque igual No tenemos Vamos a ver Elemento sombra ¿Dónde está aquí? Tío Para absorber o anular Este estado Este elemento Aquí Te pillé Con esto Mira Con Maya del Diablo Absorbe elemento sombra Y aumenta el poder De los ataques Con ese elemento El efecto Vale Muy bien Vamos a meter Más defensa Para que se pueda meter Y aquí pues Vamos a meter Más espíritu Venga Contra más alto Este mejor Porque así El efecto de Revitalia Pues se cura antes El personaje Como ya lo comenté Varias veces El máximo es 50 Por cierto 50 puntos Si veis que no podéis Subir más de ahí Pues no os preocupéis No os deis golpes A la pared Y os rompáis el mando Porque no se puede aumentar Más de ahí Vale Más de 50 Chicos A ver Reduce a la mitad Reduce a la mitad El efecto Los elementos Fuego, rayo y agua No quiero esto Quiero sombra Tío Sombra 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 Oscuridad Sombra ¿Dónde está? Vale, mira Este Brazal egoísta Anula Perfecto Mientras que la absorba O la Lo anule Perfecto Vale Vamos a ver Vale Vale Vale, esto Absorbe elementos Sacro y sombra Perfecto Dos en uno Muy bien Pues venga Pa' adentro Equipado queda Nos queda A ver Si, nos queda Steiner Ajá Te pillé El mismo equipo Que Freija Vale Muy bien Aunque aquí no se si meter esto Porque no está más defensa Realmente Y equipar un accesorio En su lugar Que nos absorba Este elemento Elemento sombra Que va a ser que sí Mejor A ver Podemos meter Incluso otra Otra grava De estas Otra grava Volátil A ver Si Perfecto Aquí vamos a meter Más espíritu Ah, 49 No, espera Es que nos baja Mucha defensa No, no, no Vamos a meter Más defensa Defensa mágica Aquí, a ver Aquí como está Perfecto Así lo dejamos Muy bien Vale Más cositas Interesantes Muy chulas Para saber sobre Ozma Chicos Bueno Lo del elemento sombra Es fácil Ozma usa una magia Que es bastante potente Que es Hecatombe De hecho es la última de Bibi Su última arma La última magia Que tiene él pues Bueno, esta magia Ozma es Vamos, brutal Quita cerca de 5.000 Y 6.000 Con lo cual Si anulamos O absorbemos Ese estado Ese elemento Vaya Pues Bueno Podemos evitar ahí Un gain over Muy fácil Vale Encima se daña él El mismo Ya que esa magia Pues cura Bueno No cura realmente Daña a todos los enemigos Y aliados Con lo cual se daña él Y nosotros pues Nos curamos Con este equipo puesto Vale De absorber el elemento sombra Muy importante esto ¿No? A tener en cuenta Vale Más pasos a seguir Esto ya sí que es importantísimo Es súper crucial Que hagamos la misión secundaria De los monstruos bondadosos Ya comenté Que si no lo hacemos Pues Ozma se vuelve práctica invencible ¿Vale? Por mucho equipo que metamos Y Bueno Mucho nivel Tengamos aquí nivel 50.000 Pues Ozma es bastante difícil Por no decir imposible Así que Para debilitarlo Tenemos que encontrar Los 8 monstruos bondadosos Ya sabéis que lo hicimos Y una vez los encontremos Pues Ozma ya se puede Matar ¿Vale? Así que Bueno poco más ¿No? Ya vamos a intentar Ir a por él chicos Hechos estos Estos pequeños cambios A ver Ya sabéis que me gusta Bastante hablar de las cosas Antes de Luchar con un jefe difícil Lo voy a hacer que luego Por no No preparar al equipo No explicar ciertas cosas Pues Nos encontramos con la sorpresa ¿No? De que nos mate Si es posible Esperaros que igual Nos joda vivo Nos joda Vale Pues si queréis guardar Tras este cambio Aquí no hay para guardar Por cierto ¿Verdad? Vale suba Venga Pues todo listo A por él A ver Wow Vale Mensaje sutil ¿No? Las criaturas Habilitaron el ataque nuestro Hacia Osma Perfecto Pues venga Para empezar Steiner Shock Titan Atacamos Con Kina Podemos usar Mira mira lo que quita tío Mira mira que pasada Joder Podemos empezar a usar esto Martillo mágico Para reducir los PM Y así que se evite curar Porque Tras un cierto Momento el combate se cura Para evitar que se cure pues Le quitamos PM Y Santas Pascuas Venga Aquí sobre todo Rapidez chicos Rapidez Pero ya A la hora de elegir comandos O si no Ataque muy rápido Como veis El cabrón Mira ya se está curando El pervertido este Eres un perver ¿Por qué te curas? Y mal Le quitamos una mierda Joder Bueno Venga poco a poco Poquito a poquito Vamos a matar a este bicho Haz el género De las tinieblas Minimalia ¿A quién? A los cuatro Pues venga Eh ¿Dónde está aquí? Esto Don Angelical Vale Mira Mira Que rapidez tiene A la hora de atacar Tío Locura Ostia A Freija Vale Vamos Kina Panacea Si no Nos quedamos Sin comandos Con Freija Vamos Kina Mira que mierda Divide a Quito Tío Vamos Kina Ahora Vale Un segundo La locura No se cura Con la panacea Pensaba yo que sí Pero creo que no No tío Akina no Joder Ah falla Vale Vale La locura Se cura con La verdura guisal Creo Si Vale Perfecto Pero venga A curar Se ha dicho Vamos ahí Con que usáis tres veces El martillo mágico El martillo mágico Con Kina Pues será suficiente Para quitarle Si no me equivoco Vamos todo el premio Ojo Ojo Esa habilidad Ojo Ojo Que nos quita ahí Un porrón de vida Y nos queda ahí Con muchos estados A ver No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tío No me ataques tan rápido Venga Panacea Si vemos que con Kina No se puede usar Pues El don angelical Pues panacea Automáticamente Venga Mira Que eres un loco tío Es que eres un puto loco Lo rápido que ataca tío Hostia puta Joder Joder Fech Finta Finta Hala Míral Tej S Th JU S F F F ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver eso, a ver, a ver eso Algún personaje le afecta, seguro, ya veréis Ah, no, a ninguno, cojonudo Vale, vale Bien Vamos a esperar a ver qué hace ahora Antes de atacar con Kina, a ver ¿Eso qué es? Locura ¿A quién? A Steiner, vale, venga Pues una verdura por aquí, venga Casi que mejor yo creo, fijaros, que sería optar por dejar a Kina sin atacar Simplemente para ver qué es lo que hace Ozma y así poder exponder, ¿no? Al ataque Si nos causa estados, pues rápidamente En un turno lo quitamos No va a ser que por atacar antes con Kina, pues, nos joda No va a ser que sí, vamos a hacer esto todo el combate, venga Mecatombe Vale, vale, a ver, ojo Ojo que nos cura eso, ¿eh? O en teoría debería de curar Vale, perfecto, mira Ocho mil se ha quitado él Y nosotros nos curamos Ocho mil, ¿eh? Fijaos que nos quita ocho mil de vida Si no hubiésemos puesto equipo que absorba ese elemento, pues, ya sabéis Al otro barrio iríamos Un Gainover, vamos Un Gainover de forma gratuita Ahí Bueno Otra vez, tío Qué plasta eres, por Dios No te cansas de curarte Hijo mío Joder Otra vez La madre que me parió, tío Martillo mágico, venga, a ver Pero, tío ¿De qué vas? Madre mía El combate se hace interminable a este paso, tío Hostia puta Otra opción Ahora que me estoy acordando Sería poner a A Daga O Ico Y usar espejo Contra él Para que no se cure Sí, sería otra Muy buena opción Para que no No se cure Pero ya tarde Tarde ya Bueno Contra él se cura Míralo, tío Joder Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío ¿Qué haces? A ver Nos quita PM Qué jodido Nos quita PM Porque ya está Sin PM casi Igual que nosotros Me cago en la hostia, tío Eh, tramposo Eso no vale, tío Ah, mira Ah, mira Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto A la mierda La bola está Asquerosa Joder Me sorprende Qué queréis que os diga Con todas las veces Que se ha curado Porque se ha curado Hasta cuatro veces seguidas Si no me equivoco Tres veces Y le hemos matado, tío Hostia, pues Antes de lo que pensaba Eh, le hemos matado Vale A ver Nos está aquí Un porrón de pH El máximo Cien Experiencia Dieciséis mil Venga Y un logro Por vencerlo Perfecto Y no está Materia negra Y una piedra volátil Vale A ver Qué pasada Soy más fuerte De lo que pensaba Pues claro Somos el equipo A, tío ¿Qué pensabas, Mogu? He plasmado mi sentimiento En una carta Y te daré Una información especial Vaya Pues Ni cartas ni hostias Un regalo extra Oh, vaya regalo A buenas horas Me curas Cuando el combate Ya se ha acabado Qué jodido eres La madre que te parió Vale A ver No hay más cartas Pero esa carta Se puede coger Imagino que será La de Ozma A lo mejor La carta de Ozma, ¿no? Pero aquí no se puede mirar O sí Espérate, a ver Quiero entrar al menú, tío Déjame entrar al menú Interrogar a Choco Ahora Aquí Perfecto Vale A ver Vamos a eliminar una carta La Yeti Y antes de Que se me olvide Bueno, el objeto que nos ha dado La piedra volátil Es muy importante, ¿no? Para obtener la última invocación Con vaga Que es como veis Ark La invocación Ark Chicos, la última Es la más potente Si os suena de algo este nombre Si, es el jefe Que vencimos en Oilber, ¿no? Con el Equipo Que ya No sé si invicimos a Cuatro personajes masculinos Creo que sí Cuando el combate Bueno, el combate Perdón En la zona En la que estábamos Se dividían dos grupos Oilber Y el palacio del desierto ¿Os acordáis? Pues sí Esta es la invocación Chicos, la última Y deciros Deciros que No solamente se puede Coger de aquí De este tipo De Ozma También se puede crear En la Orferbería En lugar de los recuerdos Es decir Tras vencer a Hades Que se lo haremos También Pues hay que Mezclar dos gravas volátiles Y al hacerlo Pues creamos Esta piedra Y ya de igual forma Pues podemos tener Esta invocación Vale, así que Hades De todas formas Ya lo veremos Porque quiero también Lizar con él Junto con Kera Así que A ver Vamos a Coger la puta Carta esta A ver que carta es O lo que sea esto A ver ¿Esto qué es? Efectivamente La carta de Ozma Vale Y lo que sí nos ha dado Es una guía de estrategia Eso no sé qué es Vamos a mirarlo Igual es un objeto importante ¿No? Una hazaña o algo Por Como un diploma Puedo matar a este A este ser A esta bola tan rara A ver Sí, mira Para llegar a la cima Como coleccionista Deberá reunir cartas Con flechas En distintas direcciones Gran maestro 1 Ah no, pues no es una hazaña Esto, eh No es una hazaña Esto es otra cosa Referente a los maestros De las cartas Supongo yo, vamos Vale No sé qué tiene que ver Con esto La recompensa Con esto Pero En fin Bueno Muy bien Pues a ver chicos Tenía pensado Como ya os dije Grabar los tres combates Es decir Ozma Kera Y Hades Pero no Dado que el combate Bueno ha sido un poco más largo De lo que yo pensaba Pues Ozma y Perdón Hades y Kera Los venceremos en el siguiente capítulo ¿Vale chicos? Con lo cual el capítulo siguiente No será el final Será también el penúltimo Bajar Y así Bueno Vemos como actúa Kera Y como actúa Ozma ¿No? Hades Ya veis como Perdón Ozma Joder que me lío con los nombres Ya veis como actúa Con los ataques ¿No? Que protecciones hay que llevar Que equipo hay que llevar Que nivel hay que llevar Que habilidades poner Y demás ¿Vale? Si os ha gustado Esta pequeña Gran estrategia Que hemos preparado Pues bueno Comentar Y a ver que os sirve A vosotros Si os da buenos resultados Os mata directamente Nos forma ahí Un caos importante O en fin Lo que sea ¿No? Cualquier resultado Pues Puede ser bueno O malo Negativo o positivo Pero en fin Vamos a volver A la nave Y creo que ya Pues no hay mucho más Que decir Chicos Vamos a ir Acerca de Ozma Vamos a guardar Quiero bajar De choco Donde hay un puto bosque Tiene un bosque Tío Aquí 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 está Mi pequeño bosque Vale Pues nada Fin del capítulo Chicos Espero que os haya gustado A todos Comentar a ver Que os ha parecido Comentar a ver Vuestras propias estrategias Los que ya habéis Vencido a este jefe Anteriormente A ver si podemos comparar Cuál es mejor Cuál es peor Para vencerlo antes Para vencerlo Más rápido Más lento En fin Bueno Como ya sabéis Redes sociales En la descripción tenéis Para cualquier duda Twitter Facebook Chicos Pues podéis recurrir Para esto Para preguntarme cualquier cosa ¿Vale? Así que un saludo Para todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!